Mediometro, que se habla la rueda Mediometro, así iniciamos hoy Suscríbete a Sonideros en Infinito TV Vamos a bailarla, ya se va bailando el Mediometro Bésale compadre, ya empezó a bailar el Mediometro Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera que me ha ven Ándale Mediometro Ya se va bailando el Mediometro Todas las aztecas, voy, chorra El pequeño Inger, ya llegó de ambiente en placa Y su compañía Carica, San Miquí Que alinea el sello Ya llegó el famoso borrego El famoso chaleco que ya nos acompaña Vamos a ir, ya se va bailando el Mediometro Eh, 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 eh Ahí Mediometro, que baile el Mediometro Ir a tres metros, ya se va bailando el Mediometro, tres metros Vamos a bailarla Ya llegamos Vamos a ir sacando los ojos rojos El Yogi Juanita Desde Julio Tepec Dami y los Fantásticos, el Cochino Vamos a bailarla Ya se va bailando el famoso Chacal Brinca El sonido caballero vuela con sonido pirata Lo mejor del planeta Ya se va presente El Pachín en tres metros El Daniel, el Zambi, el Morgan Grabe Freddy, sonidos Linky Park Ándale Mediometro Que baile el Mediometro Todo lo manda que no se rompa ya el Zambi Silva, pipi, las organizaciones De que María Guantepec Y data Ándale Mediometro Ya se va bailando el Bocho Amiéntate el paso de la Chiripeorca a mi Bocho Para chuchicos, no hay Santa Polina Porque somos dicen uno, dos y tres Nosotros decimos al revés Como los gorditos millones, ninguno Internacionales maritas Hoy, siempre con vallá, vaca Vallá, vaca Deja ese sabor Ya llegó la famosa Golosa Ándale Mediometro Que baile el Mediometro Ahí va el Mediometro mi Bocho Ándale Mediometro Amiéntale el pasito del pingüinazo Los niños Mediometro El pingüinazo Mediometro Eh, eh, eh Un solo para el sonido Ya aquí Raúl y Loya Ya nos acompaña Vallá, vaca Vallá, vaca Ya llegaron los caballeros Un pirata madrazo Pirata Venga ese sabor Vamos a bailarla Todos los Azteca Boys Zorro y el Pequeño Vique La rienda de Peoca Para su coma mercánica El Mickey y el Violín Vallá, vaca Vallá, vaca Ya llegaron los maritas Y el pirata Todos los maritas boys Vallá, vaca Vallá, vaca Venga ese sabor Para la famosa Michelle C.S. Y Huertes Bay Buenas El famoso brujo Hoy nomás Ah, Mediometro La purra te saluda Mediometro Suscríbete a Sonideros En Infinito TV Ya llegó mi Chagüey Te pierdes como el cuchillo De la cocina Papacito La purra te saluda La purra te saluda Gracias.